El sábado a eso de las 11 de la mañana apareció el cuerpo del turista estadounidense Joshua Byrne, de 32 años en el sector de Dominicalito de Osa, en el sector conocido como la Roca de Amancio. Esto tras las labores de búsqueda por parte de los funcionarios de la Cruz Roja y de la Policía Turística del Cantón de Osa. Este hombre había desaparecido desde el jueves tras ser arrastrado por la corriente en la comunidad de Dominicalito de Osa. Este fue arrastrado cuando trató de cruzar la quebrada de Pozo Azul en su vehículo 4x4. El turista iba acompañado por su esposa, además lo acompaña a su hija de 10 años. Personas de la localidad comentaron a las autoridades que él alquiló una cabaña a la familia y que poco después los extranjeros decidieron ir de compras y cuando regresaron se dio la tragedia. La esposa del desaparecido comentó a las autoridades que su marido también logró salir del vehículo, pero debido a la fuerte corriente fue arrastrado junto al vehículo 4x4. Esa familia es oriunda de Nueva Orleans en Estados Unidos y había llegado al país el miércoles anterior.